En el Quindío, 332 líderes rurales de diferentes partes del país obtuvieron su título como Técnicos Prácticos Agropecuarios, después de meses de intensa preparación y estudio bajo la metodología Aprender Haciendo, implementada dentro del convenio de Fundapanaca y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que además aprovechó el momento para felicitar a los graduados y destacar su papel en la transformación del campo colombiano. Ustedes provienen de las zonas rurales más apartadas de Colombia, representan a 14 departamentos y hoy les retornan a su territorio un conocimiento y unas bases muy sólidas en desarrollo agropecuario que serán sin duda un motor fundamental de la economía de sus regiones. A través de este técnico práctico agropecuario que estoy haciendo gracias al Ministerio de Agricultura en un acuerdo con la Fundación Fundapanaca, he aprendido muchas cosas, nos han enseñado muchísimas cosas del campo, nos han enseñado la parte agropecuaria, la parte de quino, la parte de ganadería. La experiencia es excelente y esto es un modelo a seguir de educación, es un modelo que debe seguir Colombia. El programa Cuando Nace está inspirado en una visión muy, muy futurista y muy pragmática del ministro Aurelio Lagorri, que entendió que esto es lo que se necesita. Y programas como el que desarrollamos con Panaca ya desde hace varios años, son el caldo de cultivo positivo para que tengamos un renacer de nuestro campo colombiano. A mí me gusta el campo porque ese es el vivir del ser humano, pues allí donde uno puede cultivar su comida, el pan coger como nosotros llamamos, el plátano, la yuca, el ñame, el arroz, el maíz, todos esos productos, eso es lo que nos llama la atención del campo, esa es como la esencia de la vida del ser humano. Seguir motivándolos a que no abandonen su campo, nuestro campo que es el que hace que este país sea muy grande. Salen los estudiantes de nuestro programa con una motivación grandísima a la asociatividad y de acá han salido emprendimientos muy grandes que han transformado la vida en la ruralidad. Y lo que nosotros debemos de hacer es multiplicar esto en cada una de nuestras regiones, llevar el mensaje de educación al campo y llevar un modelo de paz, un modelo de educación diferente. Y llevar esto, que esto es pequeño aquí, llevarlo a implementar allá, las diferentes formas de manejo del ganado, de los caballos, que es una fascinación y el profesor de los equinos nos decía que los caballos siempre han estado en la vida del hombre, siempre han representado al hombre, entonces eso para mí es maravilloso de poder compartir eso en mi comunidad, poderlo implementar allá y créanme que no es fácil, pero el granito de arena hay que sembrárselo a todo el mundo en el corazón.